¿Conoces alguna de estas mujeres históricas? Vení, que te cuento. Ellas inventaron, crearon, innovaron o se atrevieron en un mundo de hombres. Son mujeres olvidadas por la historia y que se merecen toda nuestra admiración. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido relegadas al papel de espectadoras y nuestras contribuciones y logros han sido minimizados. Sin embargo, detrás del olvido y la marginalización hay innumerables historias de mujeres valientes, visionarias y pioneras que desafiaron las normas de su tiempo y dejaron una marca en la humanidad. Hoy rendimos homenaje a estas mujeres olvidadas, cuyas voces han sido silenciadas y no tuvieron el reconocimiento que merecían. Desde las científicas pioneras hasta las líderes revolucionarias, estas mujeres han forjado caminos y desafiado límites en un mundo que a menudo las ignoraba. Hay cientos de casos en el mundo de mujeres que sus aportes no fueron reconocidos y su nombre fue borrado de la historia o minimizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Rosalind Franklin, quien fue una científica cuyo legado perduró hasta nuestros días. Franklin produjo imágenes pioneras del ADN, incluida la famosa Fotografía 51, que proporcionaron la base para el modelo de doble hélice propuesto por Watson y Crick. Sin embargo, su contribución fue minimizada y su trabajo fue utilizado sin dar reconocimiento. Pero su legado como una de las científicas más destacadas del siglo XX es innegable y su memoria nos inspira a reconocer y honrar la increíble labor de las mujeres en la ciencia. Otro caso es el de Alice Guy Blanche, considerada la primera cineasta de la historia, quien contribuyó significativamente al mundo del cine con más de mil películas, introduciendo numerosas innovaciones. A pesar de su destacada calvera, su legado fue subestimado y olvidado debido a su género. Su historia sirve como un recordatorio del impacto y la importancia de reconocer el trabajo de las mujeres en el cine y en todos los ámbitos de la sociedad. En el mundo del deporte, destaca Alfonsín Astrada, quien creció en Italia con una pasión por la bicicleta, demostrando habilidad y velocidad excepcionales. A pesar de las expectativas de su familia del siglo XX de que abandonara su ficción por casarse y adoptar un papel tradicional de ama de casa, su destino tomó un giro inesperado cuando su esposo lo sequió a una bicicleta de carreras. Astrada desafió las normas al participar en el Giro de Italia, convirtiéndose en la primera mujer en enfrentar una de las competencias más desafiantes del mundo. A pesar de su impresionante logro al llegar a la meta, las autoridades desaprobaron su participación y le prohibieron competir. Sin dejarse disuadir, Astrada regresó a la escena de la carrera donde estableció un récord que permaneció imbatido durante 26 años, asegurando su lugar como una figura legendaria en el mundo del ciclismo. Asimismo, en Costa Rica también han existido mujeres que impactaron la historia y no han tenido el reconocimiento merecido. Por ejemplo, María Felicitas Bernabecha Berlín Matamoros, quien fue una destacada farmacéutica y poeta costarricense. Reconocida como la primera mujer en obtener un título universitario en el país al graduarse en farmacia en 1917. Su logro la llevó a convertirse en la primera mujer en dirigir el Departamento de Drogas y Estupefacientes de la Secretaría de Salubridad Pública, abriendo así el camino para el reconocimiento de las mujeres en la educación superior y la medicina costarricense, promoviendo la eliminación de estereotipos de género. En resumen, la historia está repleta de mujeres cuyas contribuciones y logros han sido sistemáticamente subestimados y olvidados. Sin embargo, detrás de esto se encuentran historias de valentía y determinación que merecen ser reconocidas. Es importante que recordemos y celebremos estas historias, no solo como testimonios de la lucha por la igualdad de género, sino como fuente de inspiración para las generaciones venideras. Gracias. 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 Gracias.